Bienvenidos a este módulo 2 de Feminidad Sagrada, donde trataremos el tema acerca de la dualidad del universo, las diosas y como también en la religión más importante que fue el cristianismo estuvo presente también la feminidad sagrada. La idea de lo divino femenino está muy a menudo pero no siempre enraizada en la idea de que la dualidad del universo existe, esto significa que el universo tiene dos aspectos diferentes que en este caso son lo divino masculino y lo divino femenino, de igual manera la energía masculina y la energía femenina. Esta idea puede basarse en la filosofía china del yin y el yang, sin embargo hay muchas interpretaciones diferentes al respecto, ahora vamos a ir analizando en esta clase sobre este tema. Las energías masculinas y femeninas, es importante señalar aquí que masculino no significa hombre y femenino no significa mujer, en este caso las cualidades se asignan a una energía masculina o femenina, pero una mujer o un hombre pueden exhibir cualquiera de estas cualidades y rasgos, de hecho para que una persona esté perfectamente equilibrada idealmente tendrá una saludable mezcla de energías divinas masculinas y divinas femeninas. Por ejemplo, si hiciéramos una especie de tabla de correspondencias, cualidades o atributos que corresponderían como tal a divino masculino y divino femenino, podría ser lo siguiente, masculino diríamos que es toda la parte activa, la parte de realizar, de externar, de llevar a cabo alguna acción, algún proceso. Femenino diríamos que es esa parte pasiva, esa parte de quietud, de tranquilidad, de pensamiento, de meditación, de reflexión. Masculino podría ser algo que es individualista o femenino centrado en la comunidad, centrado más en dar hacia los demás. Masculino podríamos decir que es lo lógico, el pensamiento, la razón. Femenino diríamos entonces que es más lo emocional, la parte más que nos conecta a nuestros sentimientos. Estos podrían ser algunos de los ejemplos para irnos dando cuenta un poco acerca de cómo se podrían correlacionar o cómo podríamos identificar estas energías. Por ejemplo, en el masculino podríamos identificar al sol y en femenino podríamos identificar a la luna. En el masculino podríamos identificar al subconsciente y así sucesivamente. Balanceando estas energías. Vemos que la energía femenina saludable puede estar presente o la energía femenina no saludable también puede estar presente en nuestra vida. De la misma manera la energía masculina saludable o la energía masculina no saludable. Cualquiera puede exhibir estos rasgos, ya sean hombres o mujeres. Estos estados también se pueden aplicar a grupos de personas como clubes, organizaciones, gobiernos, sociedades o culturas. La energía femenina saludable la podemos identificar cuando es abierta, cariñosa, sabia, compasiva, flexible. La energía femenina insalubre la podemos observar cuando es vulnerable al abuso, deprimida, perezosa, desenfocada, desmotivada, demasiado nutritiva o hasta claustrofóbica. La energía masculina saludable la podemos ver cuando las personas están enfocadas, son activos, son disciplinados, con visión y propósito, ¿verdad? Que quieren realizar algo en concreto, alcanzar una meta. La energía masculina poco saludable la vemos entonces cuando se observa que son personas destructivas, agresivas, de mente estrecha, frustrados, fríos también. Se dice que la energía femenina saludable se crea cuando hay una pequeña influencia de la energía masculina dentro de ella. Por el contrario, la energía masculina saludable se crea cuando hay una pequeña influencia de la energía femenina dentro de ella. Por lo tanto, el símbolo del yin femenino y yang masculino representan una sana energía masculina y femenina. Los pequeños puntos de color contrastantes representan la presencia de una pequeña cantidad de la energía opuesta presente en cada una de estas energías. El sagrado femenino en el cristianismo como exploramos en el módulo 1 puede sentirse muy dominado por los hombres. Incluso Andrew Walker, profesor de teología y cultura, reconoce lo siguiente. El problema con el padre y el hijo para muchas mujeres es que suena demasiado como dos amigos. Es como dos amigos que van de viaje o una relación padre-hijo de la cual las mujeres están excluidas. Pero si eres de una tradición cristiana o incluso si no lo eres y quieres explorar lo femenino divino a través de esta información, hay maneras de hacerlo particularmente a través de la figura de Sofía y de María. La hermana católica Joyce Rupp explica acerca de este arquetipo lo siguiente. Sabía que Dios no era hombre ni mujer, pero también sabía que Dios era constantemente descrito como hombre y referido como él. En las imágenes y metáforas cristianas, los pronombres y las figuras femeninas rara vez se han usado para hablar de Dios. Aunque como descubrí, hay numerosas referencias en la literatura de sabiduría a la sabiduría divina como ella. Y muchas cualidades femeninas para describirla. El término santa sabiduría se traduce al griego como agia sofía, que es un nombre que se encuentra en varias escrituras cristianas. La hermana católica Joyce Rupp continúa diciendo lo siguiente. Muchas personas piensan que la sabiduría es un eso en lugar de un ella. En realidad, ambos enfoques son precisos porque hay dos tipos de sabiduría en la Biblia. Algunos pasajes hablan de la sabiduría como una cualidad o una verdad para guiar nuestras vidas. Aquí la sabiduría se presenta como una cosa, como dichos sabios, proverbios y exhortaciones morales. Sin embargo, hay muchos otros pasajes que se refieren a la sabiduría como persona. Es aquí donde siempre se usa el pronombre femenino y es un reflejo constante de la presencia divina. Thomas Merton, el escritor, teólogo y místico católico estadounidense, escribió lo siguiente. El difuso resplandor de Dios es Agia Sofía. Sofía es regalo, es espíritu, Donum Dei. Ella es dada por Dios y Dios mismo como regalo. Sofía en todas las cosas es la vida divina reflejada en ellas. Muchos cristianos desconocen que la iglesia primitiva conocía y rezaba a Sofía. Sin embargo, esta práctica se detuvo. Los cristianos les preocupaba que estén asociados a los cultos de las diosas egipcias y griegas, especialmente al culto de Isis. Queriendo desconectarse del gnosticismo, esto se debe a que los gnósticos creían que Jesús no vivía físicamente y que Cristo era simplemente un símbolo que la iglesia no tenía. Los gnósticos también amaban a Sofía, por lo que la iglesia primitiva también se desconectó de Sofía. La Madre María Para muchos cristianos y particularmente para los católicos, María es una figura muy importante. Sin embargo, la mayoría se detiene antes de decir que ella es divina. El padre Michael Ray, sacerdote de Walsingham, donde se encuentra el famoso santuario Nuestra Señora de Walsingham, dice Ciertamente iría demasiado lejos si la gente llegara a adorarla como si fuera una diosa. Eso no es lo que hacemos, eso no es lo que creemos, pero tratamos de vivir esas palabras de su prima. ¿Por qué debería ser honrada con la visita de la Madre de mi Señor? Consideramos un honor rezar con María, y con María ella es realmente bendecida. Ella no es divina, dice él, ninguno de nosotros la consideramos como Dios. Ella es simplemente un ser humano superlativo que vivió y amó solo para hacer la voluntad de Dios. Pero para algunos católicos ella es aún más importante que eso. Han hecho campaña para que el Papa haga una declaración en la cual diga que la Virgen María es una redentora con Jesús y coopera plenamente con su Hijo en la redención de la humanidad. Esto ilustra que diferentes personas tienen diferentes puntos de vista sobre cuál es el papel de María en términos del plan de salvación que es central en la doctrina cristiana. María tiene muchos títulos diferentes que puede ser ilustrado de la siguiente manera. Por ejemplo, reina de todos los santos, reina de las familias, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina del mundo, torre de David y probablemente muchos más. Así que como podrás observar, la imagen de María es al igual que la imagen de Sofía, dos arquetipos muy fuertes, demasiado fuertes para lo que la iglesia católica o el cristianismo quisieran aceptar, muchísimo más fuerte como una divinidad femenina que estaremos explorando cada vez un poco más cuando entremos de lleno al tema de las diosas. Para concluir esta última parte y antes de pasar a un tercer punto también importante de este módulo, me gustaría comentar y explayar un poco el hecho de que nosotros particularmente en la cofradía el llamado de la diosa de Wicca Tradición Leu Sofía, veneramos precisamente el arquetipo de una diosa imperfecta. Una diosa que puede ser retratada como una mujer común y corriente de tipo y estilo italiano. Una diosa que es bondad, que es amor, pero al mismo tiempo también es vengativa y al mismo tiempo también es fuerte y al mismo tiempo también es empoderada. Es bastante fuerte cuando por primera vez un adepto en la cofradía tiene su primer encuentro con la diosa y tiene que hacer méritos, por ejemplo, de conexión interna, de trabajo honesto, para poder entonces de alguna manera conectar con un arquetipo que es tan fuerte y que tiene sus energías femeninas y masculinas tan bien definidas y tan bien equilibradas. Esto a experiencia personal puedo decir que es bastante sanador porque como bien acabamos de ver en esta última parte de este tema, las diosas que solamente hablan de un aspecto que es todo bondad, que es todo amor, pero que no dejan ver o no dejan vislumbrar la parte también de su oscuridad nos hace de alguna manera mucho más daño que un bien. Entonces particularmente esto es algo muy profundo, muy fuerte en donde la proyección debe de hacerse de forma completa, en donde podemos ver nuestra luz, pero también podemos ver nuestras heridas, nuestro lado de la sombra y podemos también reconocerlas y de alguna manera identificar a través de ciertos decretos, a través de ciertas frases, de ciertas oraciones. Nosotros tenemos una oración muy fuerte con la que trabajamos con la diosa Diana, que es una oración que tiene que ver con el espejo, el encanto del espejo y es una declaración bastante fuerte que a más de una persona le causa ruido porque le muestra finalmente también su sombra, le muestra también la amplitud de mente que se debe de tener a la hora de considerarse el devoto de una diosa que equilibra ambas energías. Entonces es una forma también de ejemplificar un poco más acerca de lo interesante que es el trabajo profundo con diosas que integran su luz y su oscuridad. Hablemos ahora de las diosas. ¿Quién define a la divinidad femenina? En el módulo 1 vimos cómo había dos definiciones separadas de lo divino femenino. Hasta ahora en este módulo hemos explorado la definición que supone de que hay dualidad en el universo y que hay cualidades femeninas divinas específicas que contrastan con las cualidades masculinas. La otra definición de divino femenino es que abarca todas las cualidades y tenemos que aprovecharlas que la sociedad ha considerado poco femeninas para sanar. Los mitos y las historias han saturado nuestras mentes con las supuestas cualidades mágicas de la diosa. Una epitome de belleza con curvas sensuales y un rostro encantador enmarcado por una cascada de cabello perfecto. Amante por excelencia y madre ejemplar. Es a la vez una tierna flor y una feroz guerrera contra la injusticia. La diosa no es simplemente etérea en apariencia. Ella también ejerce poderes extraordinarios sobre la naturaleza. Es importante destacar que ella es digna de adoración. Estos atributos están empapados en el patriarcado porque fueron creados dentro de él. Ciertas imágenes de diosas están impregnadas de los estándares prevalentes de belleza y feminidad que se consideran deseables en el patriarcado. Por ejemplo, compara estas dos imágenes de la diosa Yoruba Oya. Primero como una mujer madre, poderosa, anciana y después podemos ver una imagen de una diosa totalmente sensual. Sigue siendo de raza negra, sigue siendo poderosa, pero se aprecia en estas imágenes el hecho de que una se ve como una mujer sabia de experiencia antigua y la otra se ve como una mujer sensual e inclusive sexual. Esta influencia de valores patriarcales en donde vemos que la mujer usa maquillaje, es clásica y hermosa, se cubre los senos desnudos con las manos, todos estos son rasgos vistos como sexualmente deseables y por lo tanto deseables en una mujer en la sociedad patriarcal occidental. Proyectamos de alguna manera en nuestras figuras de diosas lo que percibimos como deseable debido a nuestro condicionamiento en la sociedad patriarcal. Tal vez no tenemos estándares femeninos reales para la diosa que no sean los creados en medio del patriarcado. Esto puede causar un gran problema. Las opiniones sobre lo que deberían ser las mujeres en nuestra sociedad patriarcal siempre nos hacen sentir menos que perfectas y no lo suficientemente buenas. Si luego proyectamos estos puntos de vista en nuestras figuras de diosas, nuestras diosas no se convierten en una fuente de consuelo y fortaleza para nosotros, más bien se convierten en otra vía más para que nos veamos con desdén por ser deficientes, incompletos e imperfectos. ¿Nos sentimos cómodos con las diosas que abarcan toda la gama de experiencias y atributos de las mujeres? ¿Diosas que no coinciden con moldes patriarcales de belleza? ¿Diosas que son feas o simples o que no tienen un valor o insinuación sexual? ¿Diosas que no son madres? ¿Diosas que no son perfectamente dulces y amables, pero que pueden ser destructivas y agresivas? ¿Diosas que encarnan aspectos de nosotros mismos que preferiríamos no ver? Estas últimas preguntas podemos sentirnos cómodos con las diosas que encarnan aspectos de nosotros mismos que preferiríamos no ver. El desvío espiritual, como lo definió por primera vez el maestro y psicoterapeuta budista John Wilwood, es una tendencia a usar ideas y prácticas espirituales para evitar o enfrentar problemas emocionales no resueltos, heridas psicológicas y tareas de desarrollo inacabadas. En este caso podemos comenzar a identificarnos tanto con las cualidades imaginarias de las diosas que creamos con personas falsas, esto cubre nuestra baja autoestima con un sentido exagerado de autoestima contenido en una imagen que no somos nosotros, sino que estamos probándonos o usando como una máscara. Esto evita el crecimiento espiritual, en lugar de sumergirnos en nuestras inseguridades y nuestra baja autoestima y desarraigar de dónde vienen y cómo se pueden curar, empujamos un yeso adhesivo de una diosa hermosa y perfecta y pretendemos que todo está bien, pero nuestras propias heridas personales están al acecho debajo de la superficie y tendrán que ser curadas eventualmente. La diosa que rebosa belleza, poder, bondad y luz continúa siendo una fantasía, un objetivo imposible de alcanzar. Pocos y algunos mitos describen a la diosa como una encarnación de nuestra oscuridad, tanto como la belleza y la fuente que buscamos. Si la diosa se parece mucho a nosotros, ¿qué aprenderíamos de ella? ¿Qué pasaría si las sombras y la luz que ella encarna son universales, ya seamos hombres o mujeres? ¿Qué pasa si recorremos el camino de la diosa para descubrir que quienes somos está más allá de los límites de lo binario? ¿Cómo habitaríamos nuestros cuerpos y mentes sin romper las normas convencionales de género, raza, edad, belleza, gracia, poder y paz? Este concepto de feminidad sagrada o divino femenino. Algunas personas dicen que es importante que todos nosotros, hombres y mujeres, aprovechemos esta energía divina femenina. Se dice que nuestra sociedad occidental actual está compuesta principalmente de energía masculina insalubre y la adición de energía femenina saludable hará que la sociedad evolucione hacia un lugar más equilibrado y saludable para vivir. Sharon Rose, una sanadora de energía que practica profesionalmente en California, dice lo siguiente, Se está produciendo un nuevo despertar, un resurgimiento de verdades antiguas, una alquimia interna, una fusión de lo divino femenino y lo divino masculino que el dogma religioso ha envuelto durante siglos. La falta de reconocimiento de la divinidad de lo femenino ha creado un estado de desequilibrio que impregna toda nuestra vida. Los sentimientos de desigualdad han establecido límites entre mujeres y hombres. Estos desequilibrios y dificultades surgen como resultado de nuestras creencias y condicionamientos internos durante eones de tiempo. Nuestro ser superior más profundo sabe que está ocurriendo un gran despertar y un cambio Para que ocurra la unión sagrada individual y globalmente, la ilusión de separación tiene que ser curada. Debemos disolver la dualidad y limpiar nuestros canales de energía de juicios. Estos juicios crean desconexiones de los principios femeninos, del cuerpo y de las emociones. Debemos reclamar lo sagrado y la unión espiritual y abrazar una relación alquímica de co-creación. Ella continúa hablando sobre reclamar cómo los hombres y las mujeres necesitamos hacer nuestra esta energía de divino femenino y cómo se puede hacer. La receptividad es una cualidad clave de la energía femenina. Cuando pensamos en receptividad parece implicar que estamos recibiendo algo de fuera de nosotros. Sin embargo, la calidad femenina de la receptividad se trata realmente de recibir profundamente nuestro ser. La energía divina femenina también se trata del flujo interno y de la tolerancia, la confianza y la intuición. Estas cualidades son de naturaleza femenina. Se trata de creer en nuestro valor interior como ser y no basarlo en el equivalente masculino de hacer. Se trata de equilibrar la quietud y la acción. Es unirse de una manera auténtica con nosotros mismos y con los demás y volvernos entonces seres humanos completos. La energía divina femenina produce una nueva honra del espíritu femenino. Es el empoderamiento y la recuperación de nuestra divinidad como mujeres. Devuelve a los hombres un equilibrio también. Al abrir su campo de energía a los hombres mediante la rendición y el encarnado del principio femenino de receptividad, comienzan a honrar sus aspectos femeninos más que nunca. Los hombres comienzan a observar el aspecto femenino con mayor conciencia y aprecio, independientemente del género que tengan. Un equilibrio curativo de paz, armonía e interconexión, amor por todos, nunca antes experimentado en el planeta. Esta armonía e interconexión y amor por todos de alguna manera van a empezar a ocurrir y está comenzando a ocurrir. Cuando podemos recibir profundamente nuestro ser de una manera completa, experimentamos nuestras propias energías sutiles que fluyen a través de nuestro cuerpo. Este profundo estado receptivo requiere rendición, confianza, autoaceptación total. ¡Gracias!